Diputado Vera. Gracias, Presidente. Yo creo que cuando un diputado propinente habló de un presupuesto estructurado en base a la posverdad, me parece que se quedó corto. Tenemos un problema con la palabra metafísica, porque metafísica todo junto es discutir de cosas del espíritu, a priorísticas, pero las metafísicas son los hechos que se corroboran de la inversión del presupuesto. Y claramente la discusión presupuestaria, incluso los debates con el jefe de gabinete Felipe Miguel, se han convertido en sesiones de metafísica, metafísica todo junto. La verdad que yo lo quería felicitar, el otro día no pude, porque cuando me tocaba intervenir, el hermoso discurso bucólico donde no mencionó ni una vez cifras, pero era realmente muy bueno, si no hubiera sido por el hecho de que los trabajadores se rompieron a pedir aumento. Bueno, no siempre la posverdad encaja del todo. Después creo que hubo una sesión a las 5 de la tarde que no sé quién se enteró. Pero bueno, yo quería preguntarle las mismas cosas que había preguntado el año pasado y que incluso el diputado informante de presupuesto me había respondido. Porque, por ejemplo, para que se dé una idea de qué va a pasar con este presupuesto, hay que ver qué pasó con presupuestos anteriores. Yo recuerdo que cuando vino Felipe Miguel y estábamos analizando en la segunda visita, que él hace en víspera siempre de la votación del presupuesto, en aquel momento, al tercer trimestre, estaba subejecutado el presupuesto en gastos corrientes en 76.000 millones de pesos. Y en gastos de capital estaba subejecutado, llegaba a 10.400 millones, en total 86.400 millones. Le faltaba bastante para llegar a la meta presupuestaria. Entonces yo le pregunté al jefe de gabinete si tenían pensado en el último trimestre era hacer un plan Marshall, porque realmente era mucha la plata que faltaba. Bueno, ¿qué pasa? Después del presupuesto, la discusión, Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, nos olvidamos. Pero nosotros no nos olvidamos. Y nos fijamos que en el último trimestre, el cuarto trimestre, aumentó el presupuesto corriente más del 50% y el de capital más del 135%. Es decir, de una subejecución espantosa, en el marzo teníamos una subejecución de 11% más de gasto corriente, 36% más que gasto de capital y resulta que mientras nos fuimos a festejar Navidad, Año Nuevo, de vacaciones, cuando volvimos nos encontramos, con que no solamente no sabíamos qué había pasado con tanta inversión de dinero, sino que además estábamos endeudados en 11.000 millones de pesos. Meta física. No era un plan Marshall, era plan magia. Y ahora estamos discutiendo lo mismo. Por ejemplo, después de cuatro años, compañeros, colegas, estimadísimos diputados, no podemos hacer siempre lo mismo porque se nota, es evidente, de decir, este presupuesto va a ajustar a los trabajadores porque tienen una pauta por debajo de la inflación. Lo hacen a propósito, para que cuando volvamos en marzo, nos digan, tenemos que votar más deuda, porque si no votás deuda, estás en contra del aumento a los trabajadores. Claro, pequeño detalle, tenés más de 200.000 millones de pesos, tenés el presupuesto más alto del país. Todas las jurisdicciones dieron un aumento infinitamente más alto que el que dio esta ciudad a los maestros o a los empleados municipales. Matanza, Esteban Echeverría, La Pampa, San Luis, El Chaco, La Rioja. Fíjense los porcentajes con presupuestos infinitos, infinitos, mucho menores. A esta ciudad tuvieron un aumento como más o menos acordes a la inflación y acá estaban por debajo, al escándalo que tuvimos que suspender una sesión con el jefe de gabinete porque los trabajadores después de 14 años interrumpen la sesión porque no le dan aumento. ¿Entienden? Entonces, hay un momento donde la metafísica, donde la posverdad se choca contra el colectivo de la realidad. Entonces, ya se los anticipo, por suerte no voy a estar, porque siempre es lo mismo, más endeudamiento y te dicen en marzo-abril, si no votás el endeudamiento, estás en contra de los trabajadores. No, señores, está dibujado así para que después se vote más deuda. Otra cosa, que también es metafísica. Por ejemplo, en la cuestión tributaria, este presupuesto que parece equilibrado y que dice que resalta la baja en el impuesto sobre ingresos brutos para industrias, el aumento en las excepciones a las pymes, el régimen simplificado de ICIM, y parece muy loable desde el punto de vista tributario, no nos explica qué va a pasar cuando a partir de principio de año, es decir, dentro de un mes, se ponga en práctica el consenso fiscal que el jefe de gobierno firmó con los gobernadores, a excepción de San Luis. Porque yo no sé si ustedes leyeron que el consenso fiscal, el primer punto firmado bajo el título 3, que dice compromiso asumido por las provincias, habla de, y cito textual, eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de erradicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente. Se los traduzco, las excepciones impositivas al distrito del deporte, al distrito tecnológico, al distrito de las artes, al distrito audiovisuales, al distrito de diseño, game over, se acabó. Entonces, es un chiste, realmente, estamos discutiendo algo tributario que dentro de un mes va a tener cambios drásticos en un contexto donde tenés, cito cifras de la dirección de estadísticas y censos de acá, 16,2% de pobreza, 3,7% de indigencia, entre todos los sectores frágiles sumás el 34,2% y resulta que, a esta altura del partido, visible, de ciudadanía porteña, solamente ha ejecutado el 50%. ¿Qué va a haber? ¿Regalos navideños con el 50% restante? ¿Le van a pagar las vacaciones al 36% que está en situación de vulnerabilidad? ¿A dónde va esa plata? Bien. Con el tema trabajo. 10,5% desempleo, 9,2% de subocupación. Ni Felipe Miguel, ni el proyecto de presupuesto, dicen qué van a hacer para crear más trabajo porque gobernar es crear trabajo. Entendemos todos que gobernar, fundamentalmente, es apuntar a satisfacer lo más esencial de la dignidad humana, que es el trabajo. Ahora, ¿cómo van a crear trabajo si no solamente no planean nada en relación al trabajo y plantean una meta salarial que es un disparate, sino que, además, en el consenso fiscal, estas sonitas francas que habían armado que no crearon más trabajo pero, por lo menos, contenían algún trabajo, va a haber menos trabajo, no más trabajo. Entonces, la verdad que a mí me llama la atención, me llama la atención que es cierto lo que dijo una diputada propinante de que tenemos uno de los ministerios, uno de los presupuestos de seguridad per cápita más importantes a nivel mundial. ¿Sí? Y, sin embargo, a mí hay cosas que me llaman la atención que van más allá de la situación de los señores Calvino y Potocar y que tienen que ver con que, por ejemplo, ahora se ha traspasado la policía de la ciudad. Se han hecho un montón de uniformes nuevos, vieron que tienen todos uniformes nuevos, los policías de la ciudad. Yo me puse a observar cuáles eran los proveedores textiles que tenía el Estado y me llevé la sorpresa que el 65, pues de 65 empresas, el 78% de los proveedores textiles que hacen delantales, guardapolvos, sábanas, toallas, chalecos, uniformes, policiales, 78% de los proveedores tienen uno o dos empleados. Nada más. ¿Se los traduzco? Trata, trabajo esclavo o importación china. ¿Se los traduzco? ¿Entienden de lo que estamos hablando? ¿Saben cuánto se invirtió el año pasado? En indumentaria textil, mil millones de pesos que fueron a empresas fantasmas de una o dos personas, algunos jubilados. Bien. Agradezco al bloque oficialista de que hayamos votado conjuntamente la ley 5.639 que era para cerrar todos aquellos tugurios que bajo la forma de huisquería y cabarete escondían situaciones de narco prostíbulos. Pero ¿saben qué pasa? La idea de votar la ley no era hacer una posverdad, era llevarla a la práctica. Entonces, ¿cómo puede ser que con el presupuesto más alto que tenemos en la ciudad todavía en cientos de prostíbulos que tendrían que cerrar de acuerdo a esta ley en la zona de Recoleta, Olse, Liniere, Constitución, etcétera? ¿Dónde va el dinero que supuestamente se destina para la seguridad? Y este año, hablando del presupuesto 2017, llegamos a una sub-ejecución del 64% aproximadamente. La misma historia, llega fin de año, llega la fiesta, llega el verano y después encontramos los dibujos que acabo de mencionar con el presupuesto 2016. La verdad que yo felicito a los dibujantes, son maravillosos. Impresionante. El problema es que el presupuesto es hablar de metas físicas, no de metas físicas todos juntos. Y el tema casi es demasiado evidente que estamos hablando de metas físicas y no de metas físicas. Entonces, naturalmente, el esquema tributario, el esquema a la luz del consenso fiscal y el cambio drástico que va a haber en materia impositiva, que va a ser insustentable y va a ser papel mojado lo que estamos votando acá. La cuestión de crear empleo, la cuestión de reducir la pobreza. La verdad, la verdad, es metafísica pura, es por verdad pura, es relato, es tanto relato que ya la verdad, les pido perdón a 678, a mí me parecía que era relato, pero esto supera largamente incluso la introducción de crítica a razón pura. estamos hablando de la cosa en sí, o sea, no sabemos dónde se van los 123 mil millones de pesos que van a ser este año. Y por eso les cito las cifras del 16 y del 17, porque todo tiene vuelta en la historia, porque las cosas vuelven, porque en algún momento se investiga, porque en algún momento se va a ver qué pasó, cómo puede ser que la ciudad más rica de la Argentina, que tiene el presupuesto per cápita más elevado de todo el territorio nacional, tengamos un 36% de personas en situación de extrema vulnerabilidad, los docentes tengan un aumento inferior al de la provincia de Buenos Aires. Voy a citar gobernador versus gobernador pro. La provincia de Buenos Aires tuvo un aumento en los docentes superior al que hubo en Capital cuando la provincia de Buenos Aires le adeudan el 40% de coparticipación. Entonces, me parece que tenemos que tratar o espero ojalá algún día el presupuesto se vuelva a adecuar a las metas físicas por separado y no a la meta física todo junto. Gracias, señor presidente.